hola muy buenas locos de youtube ya estáis viendo el título que tenemos hoy en pantalla habéis visto habéis visto muchos de estos vídeos en youtube pero como siempre sabéis nosotros donde nuestro toque unboxingero y no vamos a hacer un unboxing del juego solo vale el juego una caja color verde o color plateada de playstation no para mí no es un unboxing real sino vamos a tener un poco una edición más decente para poder tener un boxing pues chicos ya tenemos aquí a nuestro señor black ops 2 en nuestro canal y chicos mirad que tenemos aquí dos ediciones de black ops 2 edición blindada venga tío ya sabes que es todo por ti y bueno chicos ya lo hemos conseguido tras pelearnos mucho con los de game ya sabéis hemos sido los últimos de españa en poder conseguirlo he estado a la venta en toda España y le mando a la de game oye ya salí al juego no como que no se cabe el juego y vaya hemos recibido mensaje a última hora y bueno ya lo tenemos somos de los primeros que lo tenemos aquí de lorca pues si vamos a ver cómo vamos a pasar al procedimiento de abrir uno no vamos a abrir los dos porque son exactamente igual los dos son para xbox 360 uno para mí y otro para mi hermano pasa que mi hermano el lunes y los currantes están currando vale bueno como no aquí tenemos para tirarnos toda la noche jugando vamos a sacar de la baja unboxing era que últimamente está teniendo mucho trabajo en el canal vale chicos no quiero romper nada ya sabéis como siempre digo que es que rápido se abre esto como siempre digo like y favoritos como dice mi hermano para hablar pues aquí tenemos color duty black ops 2 a ver cómo se abre esto vale si se abre así como veis muy bonita la edición la verdad que por 10 euros más edición blindada lleva lo mismo que la que el paquete que la edición del paquete de ayuda pero no te lleva ni el paquete de ayuda ni el helicóptero ese porque yo no pago 100 euros por eso diga lo que diga pero por 10 euros más tenemos esta edición que incluye ya sabéis como bien dijimos en un vídeo los zombies en nunca está un nunca de 2025 y un par de cositas más cosas de la hora como veis se abre si se ahora sí de lado vale como veis los dos dos se se separa no es para que lado se abre vale sale para este lado por aquí se abre la caja por la mitad ya tenemos aquí dos cajitas que nos vienen aquí como estáis viendo la verdad que es un evento antes de nada pero perdonarme huele al huevo y me quedo basado incluye dos cajitas aquí tenemos la primera caja como veis sé si se verá bien bien dos medallitas vamos a ver si puedo sacarlas no me gustaría romper la caja ya que es de cartón vale y no es muy sacarla que en un unboxing hay que hacerlo toda la perfección que no quiero romper nada está preparada si se sabe si salí uno como veis descarte por aquí para que se vea dos chapitas dos moneditas de call of duty black ops 2 de metal hay como rabanada y trofeo y aquí lo tenemos dos moneditas en su base de terciopelo la verdad muy bonitas aquí tenemos el cuadrator como podéis ver call of duty black ops 2 o el cuadrator como yo le llamo y los dos símbolos de black ops 2 vamos a dar la vuelta muy guapo la verdad es una pieza más para la colección vamos a ponerlo por aquí y como veis aquí también viene la caja ostras nooo que esto se sale donde viene el caja bueno y como veis wow que preciosidad caja metálica zombies por un lado call of duty black ops 2 por otro veis caja metálica cosa buena vamos a romper y volvemos otra vez como huele me encanta lograr los chicos en realidad me encanta lograr lo que tiene bueno como veis esta edición a ver voy a mirar por aquí vale si aquí lleva que de código uno dos tres cuatro y cinco lleva cinco códigos descargables es el que la edición voy a decirlo no lo voy a enseñar porque son muy picadores vosotros lo veis todo mapa extra cooperativo en nuke town zombies o como suena mapa extra nuke town 2025 disfraz de zombies para avatar masculino me lo pondré disfraz de zombies para avatar femenino no me lo pondré y cloud para avatar ni idea accesorios para avatar zombies en nuke town y no acta un 2025 chicos una edición bastante no es nada de otro mundo pero es bastante bonita lo que nos trae vale las moneditas el juego y ceo metálica con muchos códigos y la cajita bueno chicos este no lo voy a abrir se va a quedar para que la hora mi hermano para que huela la hora nuevo ya sabéis en el canal mañana martes a partir de las 9 de la mañana ya podréis ver black ops 2 no lo subimos a las 9 lo subiremos para mediodía pero ya tenemos algún avance análisis ya sabéis que a nosotros siempre nos gusta hacer análisis review de los juegos nuevos que nos compramos así que chicos youtube va a estar inundado de este tipo de unboxing pero como el nuestro no hay ninguno recordad like favoritos y nos vemos en el próximo unboxing de los hermanos consolas